Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es David Mena y sean todos bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de cómo conseguir un dominio y vincularlo a tu campaña o secuencia de emails de BuilderOwl. Antes que nada te invito a que le des like a este video y te suscribas si no te has suscrito. En este momento te voy a enseñar cómo se hace. Vamos para allá. Muy bien, en este video voy a mostrarte cómo vincular un dominio en la plataforma de BuilderOwl para hacer nuestra secuencia. Además de eso tengo un extra y ese extra es que vamos a comprar un dominio extremadamente barato. Les voy a mostrar cómo. Vamos a utilizar una herramienta extra que se llama Honey. Es una extensión de Google Chrome que consiste en buscarnos las ofertas de compra más baratas de la plataforma que estemos usando. Esto no sirve solamente para GoDaddy, donde vamos a comprar el dominio, sino también para muchas otras plataformas como Amazon y otras más. Entonces vamos a ver cómo funciona antes de llegar a la parte de BuilderOwl. Simplemente la vamos a buscar en las extensiones de Google Chrome y vamos a instalarla. Y podemos verla en la esquina de la derecha, aquí en esta flechita, donde dice H. H es de Honey. Entonces vamos a ir a GoDaddy.com y les voy a mostrar cómo vamos a comprar un dominio paso a paso. Como te puedes dar cuenta aquí, apenas entré a GoDaddy, el símbolo de Honey cambia de color y ahora es naranja. Podemos verlo aquí. Eso quiere decir que ya está activo para empezar a trabajar o para conseguir nuestras ofertas. Entonces voy a escribir mi dominio. Vamos a ver si está disponible aquí y le doy buscar. Aquí lo tengo. Me dice que está disponible. Ahora el paso siguiente es darle continuar al carrito. Le das clic. No prestes atención a las compras extras que dice GoDaddy. Vamos a ir al punto. Entonces le damos en continuar el carrito. Ok, aquí tenemos el dominio de prueba y vamos a darle en periodo un año. Si le damos clic en un año en esta flechita. Ok, eso de los años significa cada cuánto debo pagar mi dominio y voy a ponerlo que me cobré cada año. Entonces cada año debería pagar 10 dólares y 17 centavos. Básicamente 10 dólares. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar la plataforma Honey para buscar un dominio con el mismo dominio, pero más barato. Lo más barato que tenga la plataforma. En esta parte de abajo es donde tú puedes colocar los cupones o las promociones que tengas, pero no son muy confiables. Y la mayoría se caducan cuando vas a usarlos. Ya están caducados. Entonces no hacen ningún efecto. Entonces como tienes la plataforma Honey está directamente ante tu computadora. Es mucho más seguro. Entonces vamos aquí en la parte de arriba, en la parte derecha. Y vemos que Honey está abierto y nos saca dos opciones. Y la de abajo dice Apply Coupons. Eso significa aplicar cupones. Vamos a darle clic en aplicar cupones. Ok, y aquí podemos ver como Honey empieza a trabajar y empieza a buscar la mejor oferta de dominio para brindarnos a nosotros lo más barato posible. Muy bien, aquí tenemos los resultados ya después de que cargó. Y me dice que el dominio me cuesta 3 dólares y 18 centavos. Comparado con los 10 dólares y 17 centavos es un descuento muy, muy amplio que conseguimos con esta plataforma. Y todo eso nos sirve. Entonces vamos a ir a comprar. Vamos a proceder al pago. En esta parte, como no he entrado a mi cuenta, voy a registrarme para poder hacer el pago. Ok, entramos a mi cuenta y todavía conservo el mismo precio. Aquí están mis métodos de pago. En GoDaddy te permite pagar con diferentes maneras. Eso sería muy versátil y muy fácil para nosotros como pagar con diferentes recursos. Vamos a escoger un método de pago. Y después de haber llenado todos tus documentos, todos tus datos, tu información, vas a darle en hacer pedido en la parte de acá abajo. Entonces, y vas a tener tu correo de 3 dólares. Y sí, no voy a comprar este dominio porque ya tengo uno y no lo necesito en ese momento. Pero quería mostrarles esta estrategia y este proceso de comprarlo. Ok, ahora lo que sigue es que vamos a ir a la parte, a BuilderUp. Vamos a entrar a BuilderUp y vamos a registrar nuestro dominio que acabamos de comprar. Ok, entonces estamos aquí en BuilderUp. Vamos a ir a mis listas, a campañas, porque yo tengo ya toda mi campaña hecha, pero no había podido activarla porque no tenía un dominio. Entonces vamos a ir a dominios. Vamos a crear un correo con ese dominio, un correo profesional. Entonces vamos a ir a Constructores, Drag & Drop. Vas a tus sitios y vas a darle clic en el sobrecito que tienes aquí abajo. Y le vas a dar en Añadir un correo electrónico. Te va a enviar a este cuadro. Vas a escribir un correo electrónico con el dominio que acabas de comprar. Vas a escribir una contraseña. Vas a confirmar la contraseña. Y le vas a dar en Añadir. Ahora vamos a ir a MailInBus. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a MailInBus. Le vamos a dar en E-mail de remitente. Y vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribir el correo que acabamos de crear. Correo completo profesional. Lo vamos a escribir aquí. Le vas a dar que nos envíe un correo de confirmación. Ahora vas a regresar a Mis Sitios. Vas a darle otra vez en el sobrecito. Y le vas a dar clic en Acceder al correo web. Va a salir un cuadro negro donde vas a escribir otra vez tu correo profesional. Vas a escribir tu contraseña. Y luego vas a darle en Confirmar. O vas a darle clic en el correo que acabas de recibir. Y listo. Ya tienes tu correo habilitado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar nuestras listas de campaña. Nuestra lista de campaña o toda nuestra campaña. Entonces vamos a ir a Campañas. Vamos a darle clic en Campañas. Y vamos a ver que todas nuestras campañas o nuestros correos están detenidos. Tenemos que activarlo. ¿Cómo? Con el nuevo correo de dominio que acabamos de crear. Entonces vamos al primero. Podemos ver que está en borrador. Está en ceros. No se ha activado porque no le he puesto el correo de dominio. Ok. Ahora que llegamos aquí. Vamos a darle clic en Actualizar. Listo. Podemos ver aquí mis listas. Mi email. Está el nombre. Está todo coordinado. Le damos en Guardar y Siguiente. Podemos ver mi correo. Ahora le damos en Guardar y Siguiente. Y llegamos a esta parte. Entonces aquí donde dice Email del remitente. Le vamos a dar clic en esta flechita. Y podemos ver. Vamos a cambiar esto. Porque esto es la clave para que nos envíe los correos. Le vamos a dar en el correo que está aquí. Nuestro correo que ya tenemos registrado. Le vamos a dar clic aquí. Listo. Entonces lo seleccionas. Y le das Guardar Siguiente. Y podemos ver esta parte en la parte de abajo. Como los datos. Que está nombre del remitente. Responderá. Todos nuestros correos. Ya todo está actualizado. La información está completa. Y ahora este correo está activado. Inmediatamente va a enviarse. Vamos a verificar todo. De nuevo. Y podemos ver que está activado. Ahora debes hacer lo mismo con todos y cada uno de los correos que has creado. Y así es como activas un correo de dominio. Para tu campaña o secuencia. O tu lista de mailing bus. Ok chicos. Espero que este video les haya sido de mucha información. Los espero en mi próximo video. No olvides de suscribirte y darle un like a este video. Nos vemos en el próximo video. Bye.